27 y 17 27 y 17 ya le ha salido pelo qué bonito todavía está para llegar eso se llama para llegar está todo florido el 27 17 es una selva y sierra y nada más como los artículos sierras qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito esto es florillo, florillo, florillo te digo una cosa, donde pisa, está manto mío aquel todavía no está vendido el pescado, aquel pescado todavía puede pescar aquí todavía pudimos pescar algo qué bonito eso se da miel eso se da miel mucha y una miel de calidad eso sabe dónde estamos aquí estamos los altos de los más altos y esto es el amarillo aquí hay dos clases ahí está amarilla qué bonica y ahí está blanca qué bonica todavía no empezó ni a abrir y huele guaya peor que el tomillo eso también es una cosa que era bueno salvar la colmena pero es una selva es una selva pero no aquí es que todo el monte que se ve pero es que el acceso es muy malo que es un acceso para llegar aquí es como el pícabino y no llega uno a tapar los cojones es que romperte la parte para llegar aquí es que ponerte una faja para subirte la tierra pero no tiene que poner una faja ¡eh! ... ... ... ... Gracias.